Si usted estaba triste porque no solicitó el préstamo de los 10 mil dólares, póngase contento, póngase feliz, porque se restableció nuevamente. Así es que mucha gente está recibiendo ya su depósito. Mil dólares por empleado hasta 10. 10 mil dólares, no se lo pierda, aplíquelo hoy mismo. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollaging, licencia federal. En esta mañana vamos a hablar acerca del préstamo que usted no solicitó, un grant, 10 mil dólares. Así es, si usted es dueño, dueña de un negocio, de una corporación, es empleado por cuenta propia, no se lo pierda, tiene que aplicar, tiene que solicitar. Esto no es mentira, esto no es un sueño, es una realidad. El gobierno tiene más fondos y se ha destinado Disaster Loan Assistance, el EIDL Application, en español dice Economic EIDL, Economic Injury Disaster Loan Application, como usted lo mira en pantalla, todo esto está aquí. No se lo puede perder, tiene que aplicar hoy mismo. Aquí en el link usted puede encontrar y va a seguir los pasos que le vamos a explicar. Si usted es un negocio, si usted tiene empleados, por ejemplo, tiene 8 empleados, usted va a solicitar este préstamo, este grant y le van a dar 8 mil dólares, porque es mil por cada empleado. Si usted es el único empleado y es dueño de su corporación, ese, y se hace su payroll, etc., entonces va a recibir mil dólares. Entonces aquí vamos a ver cuántos empleados tuvo, cuánta gente trabajó con usted en el año. Las personas a las que usted les pagó las 1099 y que no están recibiendo ningún pago porque usted tampoco tiene trabajo, entonces ellos también pueden solicitar esto. Los Uber, los drivers de Lyft, los choferes de carga, los barberos que están sin trabajo, todas aquellas personas, las señoras que hacen limpieza de casa, que ya como hay la social distance, nadie les llama para que limpie la casa. Esta es su oportunidad de solicitar este grant, de solicitar este préstamo. Mire, todo el mundo va a tener accesibilidad a este dinero. Mire, ¿quiénes son? Aplicantes es un negocio con menos de 500 empleados. Si usted tiene 20 empleados, le van a dar 10 mil dólares. Si tiene 5, le van a dar 5 mil dólares. Es mil por cada empleado. Si usted trabaja en la agricultura, también. Bien, si es que es usted un individuo que opera un sole proprietorship, no tiene empleados, y trabaja como un empleador, como un contratista independiente, un empleado por cuenta propia, un self-employed. Mire, aquí dice, aquí dice, aplicante, individuo, quien opera como empleado por cuenta propia, con o sin empleados, como un contratista independiente. Este es usted, señora. A usted está dedicado este video. Para que usted obtenga, esto es aparte, usted ya hizo los impuestos, recibió su reembolso, ha recibido su cheque de estímulo. Esto es real. No es un proyecto de ley como los otros, de los 2,000 más los 1,000. No es un proyecto de ley. Esto está listo para que usted, señora que no cree, lo solicite. Siempre y cuando haya tenido un trabajo y en sus impuestos, exista el anexo C. Aquí, todo esto, luego vamos a la parte 2, tiene que chequear todos los puntos. Y luego decir, continuar. Estamos haciendo uno para empleado por cuenta propia. Aquellas personas que venden Avon, aquellas personas que venden ollas, que venden inglés sin barreras, todas estas personas. Business legal name, como dice, en su fictitious name. Por ejemplo, dice, María Janitor Cleaning. O María Cleaning Services, más común, ¿no es cierto? Vamos a ponerle María Cleaning Services. Y así usted lo tiene en su licencia ocupacional. Trade name, NA, no aplica. El seguro social, porque si usted no es una corporación y es un empleado por cuenta propia, va a poner su número de seguro social. Luego, tipo de organización. En tipo de organización, ¿qué es? Usted no es una corporación, no es un contratista independiente. Usted es un sole proprietorship. Non-profit, no. Es el aplicante de una franquicia, no. ¿Cuánto vendió? Gross revenue. Lo que recibió en la forma 1099, o todos los depósitos del banco. Pongamos, 65 mil dólares. Eso recibió haciendo las limpiezas de casa. Pero solo aquí es cero, porque usted no es fabricante de nada, excepto que usted sea fabricante, por ejemplo, de mesas, usted vende tamales. Si vende tamales, usted fabrica. Tiene cost of goods sold. ¿Cuánto es el cálculo? Miren su declaración de impuestos, cómo le pusieron. Ahí dice cost of goods sold. Si es que usted también, mire esto. Si es que usted está rentando. Si usted está rentando, tiene su casa de inversión. Y el inquilino no le pagó. También tiene que aplicar para este préstamo. Entonces aquí, si es non-profit, compensación from other services, nada de esto. ¿Cuál es la de residencia? ¿Usted dónde vive? En el 123 de la 23 avenida. En la ciudad de Miami, en el estado del Sol, Florida, Miami-Dade. Zip code, business phone, su teléfono, 305. Business app no tiene que poner business email, su correo, arroba yahoo.com. Usted no puede poner su correo, tiene que poner el suyo. Este es un ejemplo. ¿Cuándo se estableció el negocio? El negocio se estableció el primero de enero de 2019. Y también se empezó, desde ahí es usted el dueño. Desde la misma fecha, business activity, cleaning, cleaning services. Entonces, usted, si no encuentra, puede poner business services. Porque está haciendo un negocio, un servicio. Si no encuentra la actividad, detalle el business. Aquí dice, advertising, building services, mail, printing, safety agency. Nada below. Número de empleados. ¿Cuántos empleados tuvo? Usted, uno. Usted, va a dar mi dólar. ¿Es tu business only by business entity? No. No. Datos. María. Delgado. Cualquier nombre. El nombre que usted sea. 305. El teléfono. Título. ¿Usted qué es? El owner. Usted es el propietario. Business ownership, 100%. Nuevamente, su correo electrónico y su seguro social. Su seguro social. ¿Cuándo nació? Usted nació 0101-1972. ¿Dónde nació? Nació en México. ¿Es ciudadano de los Estados Unidos? ¿Sí o no? Si es residente o residente legal. Residente, 1, 2, 3, 23 Avenida, algo así pusimos. Miami. Miami, el estado. Florida. Y el código postal. ¿Qué más? Aquí no hay sociedades. Pero si tiene una LLC de dos miembros, sí va a haber una sociedad. Por ejemplo, una corporación. En el pasado, usted ha sido convicto por felonía. No. El aplicante está suspendido, expulsado de la barra. No. Es decir, los abogados, los que somos contadores públicos, los que somos en role agents. Estamos disbar, expulsados. No. No está convicto. Y alguien le asistió. Si es que su contador le asistió, es bueno que ponga aquí quien le asistió. I give permission. No debe responder. I would like to consider two front advances. Van el banco. Por ejemplo, usted tiene en el Chase. Luego tiene el account number. Y luego va a poner la ruta. Listo. Eso es lo que tiene que hacer. Leer. Y al final dice, yo certifico. Bajo penalidad. ¿Qué estoy diciendo? La verdad. Bajo las leyes de los Estados Unidos. No mienta, porque es una mentira federal. Si usted tiene empleados, puede decirlo. Ok. Luego va a decir, siguiente. Y aquí tenemos toda la aplicación. Y luego dice, I am not robot. Y no la vamos a enviar, porque la documentación no es fidedigna. Entonces, pero aquí le tiene que decir, submitir. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer para obtener. Y no se quede fuera esta vez. Esta vez no se quede fuera. Solicite. Haga clic bajo este link. Es una información que le traemos a usted, amiga, amigo, que usted está sufriendo las consecuencias de este problema. Pero al virus lo vamos a parar entre todos. Recuerden, amigas, usted nos puede seguir en nuestro canal. Suscríbase a nuestro canal. Y recuerde, al virus lo paramos entre todos. Gracias. 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 Gracias.